El Ayuntamiento Salmantino presenta en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, el programa Salamanca, Plazas y Patios. Esta iniciativa convierte a rincones emblemáticos de la ciudad en escenarios donde se dan cita la música, el cine, el teatro y un amplio abanico de actividades culturales. La apuesta cultural y sobre todo la unión de la cultura con la promoción de la ciudad es un elemento fundamental que queremos involucrar, queremos implicar a todos los lugares de nuestra ciudad y que la promoción turística y la fusión de turismo y cultura sea uno de los elementos fundamentales de la actuación del gobierno municipal para los próximos años. Alfonso Fernández Mañueco ha valorado esta actividad como algo muy positivo para la ciudad que busca convertir la cultura en un atractivo turístico añadido al valor patrimonial que posee Salamanca. Además, la figura de Unamuno tiene un especial protagonismo en esta edición por tratarse de la celebración del año del que fue rector de la Universidad de Salamanca.